Para nosotros es importantísimo llevar esta política adelante entre la nación y la provincia. Una política pública que nos hace cumplir con los compromisos internacionales que tiene nuestro país y con las leyes internas en materia de derechos humanos y específicamente en lo que es la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Una política altísimamente efectiva, como yo comentaba cuando leí, desde que se implementó nunca un agresor pudo acceder a la víctima, tiene una altísima eficiencia en la protección concreta de las víctimas pero también en potenciar el trabajo del Estado, del Estado Nacional y de los Estados Provinciales. En este caso la provincia me parece que cuenta con muchísimas herramientas institucionales y humanas muy importantes y con un gran compromiso para llevarlo adelante. Perdón, porque esto requiere, al margen del poder ejecutivo, del área con la que se firmó el convenio, requiere la actuación de las fuerzas policiales, del poder judicial. Es una política pública compleja, altamente efectiva, pero compleja y que requiere compromiso y esfuerzo del Estado. ¿De qué se trata específicamente el protocolo? El protocolo describe cómo actuar, cómo utilizar estos dispositivos, básicamente. ¿Quiénes tienes que actuar en este caso? A ver, hago una brevísima explicación de cómo funciona esto. Es un dispositivo dual porque el monitoreo que se hace de las personas protegidas y del agresor es doble. Se monitorea, por ejemplo, una pareja a la víctima y a su agresor de manera permanente y simultánea durante las 24 horas. Cada uno, la víctima lleva un dispositivo y el agresor lleva un dispositivo y un brazalete o pulsera sujeta al cuerpo. Entonces, esto es lo que se está monitoreando a través de una tecnología de geolocalización. Se monitorea la ubicación de las personas y los recorridos que realizan. Cuando se acercan transgrediendo la restricción de acercamiento dictada por la justicia, salta una alarma en el centro de monitoreo. Y eso puede determinar un llamado, un simple llamado al agresor que probablemente se pudo haber acercado sin saberlo a la víctima. Entonces, se le informa que se está acercando y se retira y ahí se desactivó la situación de peligro. O, si esto es una acción deliberada del agresor, ahí se da aviso para que intervenga el personal policial. Gracias. 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 Gracias.